¿Qué siente de ustedes estar aquí en este día? Libre, libertad. Libre, libertad. Libre, libertad. Porque está bien apoyado por gallos de su partido. Una hurraca y un coyote querían verlo detenido. Pero mi gallo es valiente, con mi gallo no han podido. ¿Qué se siente de estar aquí en este día? Es para usted este día. Es muy importante porque esa es la elección del pueblo, no es de los ricos. Estamos muy contentos, señor, porque va a tomar posesión el legítimo presidente de la república. El ganador, el verdadero ganador. Feliz porque estamos en la lucha contra la imposición de Calderón. Por eso estamos aquí. ¿De Cuernavaca, Morelos? ¿De Cuernavaca? Claro que sí. Pues bienvenidos. Gracias. No, pues estamos muy contentos con López Obrador. Es nuestro presidente. Sí. López Obrador es legítimo. Somos muchos. Somos como... Somos como 10 mil de Morelos. 10 mil personas de Morelos juveniles. Pues la verdad que es mi primera votación. Y después sé que iba a haber democracia y pues... Se hizo un fraude y... Pues estamos aquí apoyando. Nada más. Y es importante porque es parte de la historia del país. Hemos seguido todo el movimiento López Obradoriza desde el principio. Manifestación tras manifestación. Estuvimos en la convención democrática en la cual se eligió a López Obrador el presidente legítimo. Estamos ahora cumpliendo con la cita en la cual se le va a dar su posición de presidente. Nos sentimos orgullosos. Creemos en el líder que significa con sus principios y pensamos que es una posibilidad real para empezar. Simplemente para poner la primera piedra para que este país mejore en beneficio de todo el pueblo. No solamente de unos cuantos. Rebe a mi general. Primero y nada más venimos a apoyar a nuestro presidente legítimo. Que es el que reconocemos como presidente de México. Porque ha dado ayuda y ha gastado también dinero dándole ayuda a los pobres. Y me siento a gusto. Así es. Bueno, yo diría que venimos a apoyar a López Obrador por la escuela de Chapingo. Para que vean que Chapingo también está a favor de la democracia. Chapingo. Se siente bien de poder estar acá cumpliendo con lo que se debería de haber puesto desde antes, ¿no? Bueno, siento que esto es parte de la historia, primeramente. Y pues estar firme con mis ideas. Deberíamos al enano. Legitimizar a quien ganó con las elecciones y mandar un mensaje a México, ¿no? Por eso estamos aquí. Deberíamos de hacer más. Hace falta más gente. Quitarle la apatía al pueblo. Quitarle la apatía a la... El no cooperar, el... Todo el mundo a reclamar, pero cuando se puede hacer algo, nadie hace nada. Quitarle la apatía al pueblo también. Ella viene de Sinaloa, Culiacán. Culiacán, Sinaloa. ¿También? Ah, pues mire, ya somos dos. Rosales, Sinaloa, soy yo. ¿Qué tal? ¿Qué sientes usted? ¿Dónde te lo sabes? Muy bien, con López Obrador, el futuro presidente de la República, el mejor presidente que va a haber en México. Queremos que baje el azúcar, la leche y también que baje el frijol y que baje todo. Ah, pues me siento un orgullo de estar apoyando a un hombre verdaderamente mexicano. Eso es, me siento orgulloso. Y aunque venga por mis propios medios, estoy contento. Sí, así es. Porque el que está como que ya se siente presidente, es un rata. ¿Ves? Y ya nosotros somos campesinos, somos del campo. Y ya luego queremos que en el campo nos medio livianen algo tantito el gobierno. El presidente que va para afuera dice que ya México ya está progresando, pero está progresando porque hay muchos que dejan sus padres, sus madres, sus mujeres, sus hijos. Ellos se van a los Estados Unidos, en mi casa había ramaditas de casas, ahora hay casas hasta de terraza. Están trabajando allá en Estados Unidos, pero no por Vicente Fox, porque se la van a rifar a Estados Unidos. Esos presidentes son de los ricos, de los multimillonarios, de los empresarios. Y ya no queremos de esa plaga. Son unos zánganos. Que se pongan enfrente y les decimos sus verdades. Yo sí se las digo. Si me van a meter al bote, pues que me metan. Si me van a dar un balazo, pues que me lo den. Pero le digo la verdad. ¿Verdad? Porque me da mucho gusto estar aquí. Por eso. Porque quiero que el señor Manuel López Obrero sea nuestro presidente. Por eso estoy aquí. Soy de Durango. Por eso. Por eso no me dejo. Estos brotes de insurrección que se están gestando en la república es por los gobiernos que representan los intereses más mezquinos y oscuros de la patria. En unos momentos más va a aparecer el hombre que representa los intereses de todos los mexicanos. El presidente de los Estados Unidos mexicanos que se llama Andrés Manuel López Obrador. Cuéntenos bien. Somos millones de mexicanos los que estamos. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Viva nuestras hermanas que nos dieron la patria de libertad. Viva Villa, viva Zapata. Estar con Obrador, es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. En este día para nosotros, la gente del pueblo, es un día que va a quedar en la historia. Vamos a tener a un presidente como el que ya merecemos. También de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Un saludo. Aquí estamos para apoyar a nuestro presidente legítimo. Y que no se burle y no se falte al respeto a todos los que votamos por eso. Estamos, basta de tanto saqueo. Ya. No tienen llenadero, como dice López Obrador. Él y los hombres que lo van a ayudar, y nos van a ayudar al pueblo, debemos de respetarlos y quererlos mucho. Y quererlos mucho. Gracias. 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 Y espero en Dios que nos esté escuchando, que salga y que sea nuestro presidente. Y va a ver cómo sí, porque algo me dice que sí. Palabras. Mi gallito no es broncudo, no contesta con violencia. Querían cerrarle el camino y el rumbo a la presidencia. Pero ahora lo vamos a poner presidente. ¡Arriba la revolución blanca!